Estamos en este momento recorriendo cada rincón de nuestro amado país Venezuela específicamente en la península de Paraguaná y vemos con absoluto asombro e indignación como este estado al igual que toda Venezuela se encuentra sumergida en la miseria en una miseria donde no hay dignidad ni calidad de vida en una miseria donde el pueblo tiene que hacer largas horas para poder comer en una sociedad creada por este mal llamado gobierno en la quinta república que lo que ha hecho es perjudicar la vida del venezolano a hacer no solo cola sino que el poco dinero que gana no le alcanza ni siquiera puede comer nos encontramos en una situación de decadencia donde la sociedad tiene que despertar y entender de una buena vez que este gobierno nefasto sepultó la dignidad del ser humano porque no puede ser posible que hacer cola que comer se ha vuelto en un lujo porque un atún que vale mil, dos mil, tres mil bolívares un kilo de papas que superan los mil bolívares y de cebolla con qué va a poder comprar una persona que gana el sueldo mínimo así que el llamado a todos es a reflexionar y a entender que tenemos que ir por la reinstitucionalización del país así que vamos todos al referéndum ya ¡Gracias!